en primer lugar nosotras somos el grupo de criminología faltan dos compañeros pero bueno no han podido asistir así que estamos nosotros la entrevista aproximadamente durará 10 minutos es el que nos han puesto límite así que vamos a intentar acoplarnos un poco vale la primera pregunta que nos interesaba era si podría presentarse y pues conocer a carlota barrios y saber un poco de su historia llevo ya pues mira justo este año hace 10 años que emprendí vamos que intenté ejercer de criminóloga pues es un poco difícil de resumir pero bueno básicamente en 2014 pues estaba pues con mucha gente con un trabajo muy precario o de un sitio para otro y estaba pues bastante alta porque no había forma de acercarse al mundo criminológico no de ejercer de esta profesión así que pues básicamente después de un trabajo que tuve nefasto dije yo a partir de mañana voy a empezar a construir para ser el criminólogo y punto y eso es lo que hice entonces pues en una semana más o menos aprendí a hacer páginas web me abrí un blog me abrió una página web empecé a un poco a retomar contactos de la universidad y de compañeros que estaban en la misma situación y bueno pues empecé como perito y yo había hecho una especialidad de perito en criminalística que no tiene nada que ver con criminología pero empecé por ahí y poco a poco pues me fui acercando al mundo digamos ya de la criminología empecé por mi cuenta dando algunas charlas en institutos por ejemplo de para gente que quería coger la opción de humanidades y que querían hacer criminología pues empecé haciendo un poco labor de divulgación contando lo que era esto y bueno pues intentando meter un poco la cabeza en peritaje básicamente y esto llegó en 2015 que con unos compañeros pues bueno me contactaron ellos y cofundamos un despacho de criminología y estuve pues esos 23 años que estuve básicamente en el mundo forense es decir haciendo informes de informes criminológicos para para juicios básicamente para derecho penal sobre todo alguna cosa de derecho civil y me empecé a especializar en lo que hago hoy en día que es prevención ambiental prevención criminal a través del diseño ambiental y nada pues en 2018 empecé otra vez desde cero y empecé en el tema asesoramiento empecé asesorando en materia de prevención criminológica he tenido varios clientes sobre todo bueno particulares gente también de la seguridad privada y ahora mismo trabajo para básicamente promotoras urbanísticas y promotoras bueno sector inmobiliario y hago informes de cpt de prevención a través del diseño ambiental entonces sus principales motivaciones por así decirlo para estudiar criminología cuáles fueron pues para estudiar criminología la verdad es que tengo un estudio un poco curiosa porque yo no conocía de nada la criminología cuando estaba en el instituto no había ni lo que quería estudiar entonces en un libro muy gordo que tenía mi padre que se llamaba el libro de los estudios y las profesiones ojeándolo a ver un poco que me interesaba porque siempre me interesó el tema de humanidades y ciencias sociales no pues encontré lo de la criminología entonces me puse a investigar claro en aquel momento estamos hablando de 2002 o sea internet 1.0 totalmente no había prácticamente nada de información como lo que hay hoy en día y lo primero que me encontré buscando criminólogos a ver si encontraba ejemplos de lo que hacía en los criminólogos de la escuela de chicago no tenían nada que ver con lo que se hacía aquí pero yo ya me quedé pues prendada de aquello de madre mía yo quiero hacer o sea yo quiero diseñar yo quiero hacer esto y así fue como empecé entonces el primer año de universidad no existía la carrera de criminología había títulos propios pero estaban desapareciendo en aquel momento entonces hice la locura de como yo quería diseñar elementos seguros en fin para las calles y tal pues me metí a diseño industrial y hice el primer año de diseño industrial con la idea de crear pues yo que sé mobiliario urbano anti vandalismo o sea yo tenía unas ideas totalmente locas después de haber leído a esta gente y pues nada el primer año pues fue un poco pérdida de tiempo porque en 2003 se aprobó salió ya en el BOE que se aprobó la carrera oficial o sea se aprobó la licenciatura de criminología entonces cuando llegó septiembre dejé diseño industrial y me pasé a criminología y ahí empecé o sea empecé haciendo la diplomatura que en aquel momento existía y luego de ahí pasé a la licenciatura los dos últimos años ya en otra universidad y nada pues finalmente me me licencié en 2009 y ya desde entonces hasta que hasta que me decidí a emprender pues intentado especializarme en mi momento cuando yo salí de la universidad solamente había especialización en criminalística y no tenía nada que ver o sea era como hacer otros estudios complementarios pero en realidad no era criminología entonces no es como ahora que hay pues másteres en intervención con menores hay másteres en victimología hay un montón de opciones hoy en día que no había cuando yo salí de la universidad y bueno pues ese fue mi camino ¿Y qué le llevó a especializarse en el campo de la criminología forense y convertirse en perito criminológico? Pues esto fue básicamente porque a ver por algún sitio hay que empezar a aprender a hacer informes porque hay muchos tipos de informes criminológicos pero hay que empezar por algún sitio para empezar a empaparse de lo que es, de los problemas que hay, de las dificultades que tiene cada tipo de informe entonces el informe criminológico forense en este caso que es para el ámbito judicial es muy adecuado porque hay muchísimo trabajo en ese campo o sea se nos dice continuamente que no hay trabajo para criminólogos y tal pero es mentira o sea en el campo de los juzgados hay muchísimos casos donde puede intervenir un criminólogo entonces era lo más fácil, lo más obvio para empezar y bueno además como a veces para ciertos casos hacen falta dos peritos por lo menos pues lo obvio era juntarse con otros compañeros e intentar entrar ahí entonces ahí fue cuando pues aprendí a hacer ese tipo de informes luego de ahí se aprenden a hacer otro tipo de informes ya que no tienen nada que ver como pueden ser informes preventivos pero bueno uno aprende a redactar aprende a manejarse con el lenguaje legal, aprende a trabajar con otras personas que no son criminólogos como son abogados, procuradores y bueno eso te abre digamos puertas a tener pues más visión para poder hacer que la criminología pues la puedas aplicar a muchos campos y otros profesionales puedan colaborar contigo también y vean lo que tú haces lo que puedes aportar así que lo lógico en aquel momento era empezar por el ámbito de los juzgados por el ámbito forense claro claro y usted nos podía contar así alguna experiencia dentro de su campo donde usted trabaja a ver pues la verdad es que así de las más recientes yo diría que es de las que más me ha gustado ver porque habiendo tenido la experiencia de trabajar por ejemplo con abogados, con psicólogos y ahora que trabajo muchas veces con arquitectos o con ingenieros que es un perfil totalmente diferente pues para mi sorpresa he tenido muchas mejores experiencias trabajando con ingenieros y con arquitectos que con abogados por ejemplo la siguiente pregunta es bastante interesante y es cómo maneja usted esa presión y ese estrés es que puede surgir en su trabajo sobre todo en los procedimientos legales pues es bastante complicado porque depende con quién te toque trabajar y cómo de largo sea el proceso y cómo de complejo pero básicamente yo la mejor manera y consejo que daría a todo el mundo que quiera manejar estrés en ese sentido es primero desarrollar herramientas digamos personales que nos permitan canalizar ese estrés hacia algo más positivo y luego por supuesto tener otros apoyos por ejemplo pues eso ya técnicas de respirar, saber cuándo desconectar tener tus momentos de descanso también no puedes estar todo el día no de vueltas al caso porque no ya hay un momento además que te atascas que si necesitas tener la cabeza fría para analizar mucha información y a veces información que es muy compleja de digerir tienes que tener tus momentos de descanso igual que tienes tus momentos de trabajo y esto tiene que ser digamos disciplina total verlo como un reto y no como un problema eso también ayuda bastante y eso intentar superarnos a nosotros mismos o sea nosotros competimos contra nosotros para ser mejores en cada caso que hagamos o en cada informe o en cada trabajo y cada cliente que tengamos pues un poquito mejor que con el anterior y bueno ¿qué consejo le daría usted a un estudiante que aspira pues a llegar a seguir una carrera similar a la suya? Pues a ver yo el primer consejo que doy además con esto soy muy pesada soy muy pesada ya cuando uno está en la universidad aunque uno esté recibiendo pues eso una formación, tenga profesores, tenga a quien preguntarle es muy importante empezar a ser autodidacta o sea empezar también a estudiar por uno mismo para ver lo que nos interesa, lo que más nos gusta y aquello a lo que nos podríamos dedicar porque hay que centrar el tiro en algo entonces lo primero sería pues descubrir que le gusta a uno luego aparte si esa opción es viable es decir, hay que ser también realista me puede gustar algo y a lo mejor no tiene salida entonces intentar esforzarse en algo que aparte de gustarle a uno y estar dispuesto a digamos a meter todos los huevos en esa cesta y a poner mucho esfuerzo pues que tenga salida que sea, que podamos hacerlo útil para los demás que podamos luego venderlo que podamos encontrar clientes de esa especialidad, lo que hayamos escogido pero yo ese es el consejo que daría es seguir estudiando siempre lo que a uno le guste ya porque ya tú decides pero no dejarlo no pensar que ya como ya he terminado la universidad ya lo dejo porque entonces te estancas y lo que no se practica se olvida Vale, y ¿cuáles son las habilidades o cualidades más importantes que considera que los estudiantes deben de desarrollar para tener éxito en el campo de la criminología? Yo creo que lo que más además que esto es aplicable a varios campos lo que más incidiría yo es en la capacidad de análisis es decir, que tú puedas leer un texto no solamente entenderlo sino analizarlo si es muy complejo por ejemplo partirlo en varios trozos digamos para poder comprenderlo y de ahí extraer unas conclusiones o encontrar unos patrones que hay que se repiten en fin traducir de alguna manera ese texto para que otra persona lo pueda comprender incluso si es alguien que no tiene nada que ver con la criminología por ejemplo tú traducir una serie de informaciones para que un ingeniero pueda aplicar eso en el campo por ejemplo de la ciberseguridad pues hay estas tendencias hay estas amenazas ¿cómo le trasladas tú a eso a una persona que no sabe nada de criminología? por ejemplo o en el terreno legal también pasa ¿no? el abogado tiene su lenguaje pero no es el mismo que el nuestro pues el saber analizar un texto o una información sobre todo cuando es un volumen muy grande de información y esa capacidad analítica de poder desglosar algo y de poder explicarlo y sacar unas conclusiones claras y que alguien lo pueda leer y decir he entendido me ha ahorrado un montón de trabajo y lo he entendido de un plumazo eso es lo que más lo que más creo que hay que en lo que más hay que enfocarse además vale para cualquier campo para el preventivo para victimología para tratamiento incluso de criminales o sea porque es que todo al final es información que analizar e incluso en el campo estadístico si quisiéramos hacer un informe de pues yo que sé de cómo está cierto delito a nivel nacional o da igual siempre van a ser los grandes volúmenes de información que nadie ha traducido o que mucha gente no entiende y hay que extraer unas conclusiones de ahí y eso vale para todo y eso yo creo que el criminólogo ahí tiene que enfocarse mucho en eso pues nada por aquí damos por acabada la entrevista y muchas gracias por ayudarnos porque la verdad que ha sido súper interesante resolver estas dudas que teníamos y espero que también pues podamos ayudar a los futuros estudiantes de criminología incluso a los que a día de hoy también estudiamos el grado a seguir nuestro camino que yo creo que es seguro que sí pues muchísimas gracias seguro que sí a vosotros y y y y y